Andrea A. S. M. Edwin Hey, que manitos y manitas, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien Yo la verdad es que estoy muy contenta de subirles un nuevo video Porque la verdad sí los extraño muchísimo En esta ocasión, como ya te habrás dado cuenta y habrás visto en el título Título, 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 título del video Voy a hacer un videíto maquillándome Porque estaba empezando a maquillarme Pero dije, sería buena idea hacer el maquillaje que tenía pensado en un video Porque ya tiene mucho que me piden como videos maquillándome Y ese personal me relaja muchísimo Y pues nada, que dije, vamos a grabarlo, es ahora Ahora o nunca Y espero que el video te guste mucho Que te relaje un montón Un montón Un montón Y sin más que decir Vamos a comenzar Vamos a comenzar Y bueno, por aquí les voy a dejar alguna imagen De el maquillaje que quiero recrear Porque el maquillaje tiene como una sombra Y yo la verdad es que soy pésima aplicando mis sombras en los ojos Entonces voy a hacer únicamente la de la cara Que está en la parte de acá Tiene como unas florecitas con delineador O con el maquillaje líquido, no sé Pero bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer en este video Y como ya les había comentado al principio Yo tengo la base Yo tengo pues las cejas, el contorno, los labios Únicamente me faltaban como las florecitas y eso Ah bueno, y las pésima Quise grabarlo para ustedes Bueno, voy a comenzar Yo normalmente cuando me hago este tipo de maquillajes Que ocupan como florecitas o círculos No me los hago directamente con el El delineador Porque no me gustan para nada las brochas de los delineadores de colores Me molesta mucho que se hagan tan fácil como No sé cómo explicarlo Pero se mueven muy, como que se abren demasiado Y te arruinan el maquillaje Entonces yo cuando me hago Bueno, en este caso Bolita Utilizo una brocha que tengo Por ejemplo, que tenga la parte de abajo con un circulito Pero esta no es Espérenme todito Es que es como esta De esta marca que es de Beauty Creations Pero Es pequeñita para poder hacer las flores Igual tengo Este lápiz que puedo utilizar Pero déjenme ver si la encuentro Porque se la tomé ahorita La brocha que estaba buscando Pero estaba viendo el maquillaje Y me parece que Las bolitas de las florecitas Son un poco más grandes Entonces creo que voy a utilizar La tapa de mi lápiz labial Y pues sí A ver qué tal nos queda Les voy a mostrar primero Estos tres que tengo por acá Casi tengo puros delineadores color pastel Bueno, en realidad tengo solo como seis o cinco Pero yo creo que voy a utilizar Como los más comunes Bueno, los más Mis favoritos, mejor dicho Que podría ser este Que es turquesa O verde agua Pero son pasteles De la marca Magic Mabel Mi mamá me recomendó esa marca La verdad es que yo no soy como experta En los delineadores En general En el maquillaje No soy experta Bueno, como les decía La verdad es que yo no soy experta En las marcas de maquillaje Que sean buenas O sean malas Mi mamá como un tiempo estuvo Y ya comprando para vender Pues sí fue como Que no tengo información De cuáles marcas sean buenas Y cuáles no tanto Nada, fue mi mamá La que me recomendó La marca Magic Mabel En delineadores Igual si ustedes conocen Alguna otra marca Que sea buena Agradecería mucho Si me regalan información Les voy a mostrar los colorcitos Que tengo Verde agua Melón Murado Entre murado y lila Blanco Rosa Viola De un Amarillo Y rojo Ya que tiene Un poquito Del delineador En la tapita O en donde lo hayas puesto Con tu dedito Vas a apretar un poquito Para que se Paga la forma de la tapa Y pues nada Lo vas a poner En donde quieras Tu brochita Por ejemplo Ahí Muy bien Se cancela Lo de hacerlo Con la tapita Lo voy a hacer Con la brocha Porque no quiero Que quede tan grande Entonces Vamos De nuevo Vamos a repetir El procedimiento Pero ahora Con La Brochita Y ponemos Por ejemplo Aquí No se lo vayan a poner Luego Para hacer De todas Las florecitas Los pétalos Porque Pues obviamente El delineador Se seca O se fue Todo acá Entonces Ponemos un poquito Más Y repetimos Hasta formar Una florecita Así es Más o menos Como tiene que quedar La florecita Que en realidad Yo les dije Que iba a hacer El maquillaje Como el de al principio Pero siempre Termino haciendo Lo que quiero Una disculpa De verdad Nada más Es como una Inspiración De Pues que me puedo Poner en la cara No Me voy a hacer Otras más Traía Una por un kit Otra por acá En la parte de aquí Como si fuera Un filtro de Instagram Tengo acá Ya la había grabado Pero pasó a la basura Y me arruinó La grabación Bueno De esa parte Entonces ya no me la borré Así la dejé Pero bueno Ahorita me hago una Y que la vean ustedes La verdad Que está súper fácil Solo son puntitos Y vamos a hacer Una De color Morado Lo puse en un papelito Para que sea más fácil Para mí Y para que ustedes Lo puedan ver Ya lo tenemos acá Ok Una Bueno Voy a hacer por aquí Ok Es un poquito difícil Porque lo estoy viendo En mi celular No tengo un espejo En frente Tienen que ser cinco En total De los pétalos Bueno De las bolitas Ya la tengo Acá Le puse un poquito Más de color Y en la parte de adentro Le voy a poner Un blanco Para que no se vea Igual que la de abajo Vamos a ponerla En el centro Ok Básicamente La basura Me arruinó El video Pero Aquí está Todavía no sé Si lo voy a dejar así O En la parte de acá Me hago otra florecita Viene el otro Igual Una florecita Y obviamente Las pestañas No sé Pero bueno Espero que Les guste Como se va viendo Y otra cosita Que creo que no les había comentado Es que He estado grabando En las tardes Bueno Voy a empezar a grabar En las tardes Porque Sinceramente Ya Mi cuerpo No aguanta Grabar tan tarde Ni como a lo que yo Le veo grabar Por las tardes Es que Tengo que estar Como parando Cada 5 minutos La grabación Porque obviamente Hay más ruido Porque las personas Están despiertas Pero Sinceramente Lo prefiero A Seguir Despelándome Tanto Y a Pasar Con mis pestañas Me las voy a Enchinar Tengo Este enchinador Que por más Que me las he enchinado Como 20 mil veces Con este Se me olvida Si se ocupa Así O al revés Entonces Dejenme ver Listo Es de esta manera Con El circulito Hacia abajo Ok Entonces Bueno No sé si hacerlo Directo a la cámara O utilizar mi espejo Hacerlo directo A la cámara Para que ustedes Vean la diferencia Nada más que Como no veo bien No estoy segura De si estoy agarrando Pestañas o no Pero creo que sí Porque me Me jala un poquito Sí Ok Les quería preguntar Algo Pero ya se me olvidó Ok Me parece que ya Las voy a terminar De rizar Con La cuchara Oigan No sé por qué Me muevo Y hay como tantos Cambios de luz Les pido una disculpa Voy a mejorar eso Es que me cambié Como de posición De como normalmente era O entonces Siento que se ve Como un poquito extraño Vean Pero voy a ver Cuál es el problema O Si es la cámara O si soy yo O si es la luz Como frotarlo Un poquito Antes Yo me acuerdo Que lo hacía Como muy Este Así como lo hice ahorita Y me decían Que te tiran Las pestañas Pero es que A mí me gusta mucho Como la cuchara Deja Las pestañas Las deja Como muy Chinitas Muy curraditas Ok Antes de ponerme Rimmel Voy a poner Un poquito De blush Porque siento Que el maquillaje Necesita Como un poquito Más de color No sé Me gusta Mucho Mucho Tengo esta paleta De la marca Ambrose Y creo que Mi favorito De esta paleta Podría ser este Que es muy natural Pero también me gusta Este que es muy Muy rojito Es que no sé Me estoy viendo En la cámara Para ver Cuál Creo Yo creo que Me voy a poner Este Pero Como yo tengo El maquillaje Lo voy a poner Como a toquecitos No sé Si esta brochita Sea la adecuada Para poner Blush Pero a mí me gusta Mucho Porque Siento que Es como Muy Siento que Es como Muy Se mueve Muy Muy rápido No sé A mí me gusta Para el blush Porque me puse Mucho En la nariz Es que Lo hago así Perdón Si no muevo Tanto La mano Parece que No sé Ponérmelo Pero es que Si la muevo Tanto Y el micrófono Se mueve Suena Horrible Bueno Ya me lo puse La verdad No sé Si ya quedó Exagerado Pero a mí me gusta Como que Parezca Que estamos Quemaditas Por el sol Eso me gusta Muy bien Ahora sí voy a pasar Con El Rimmel Que Tengo Estos dos Uno es De la marca IM Y el otro De la marca Prosa Yo sé que Todas las pestañas Son diferentes Que algunas Les va a funcionar Algunas no Yo Sinceramente No lo recomiendo Porque Te levantas las pestañas Como una hora Y después Te las traes Abajo Y traes La parte de acá Abajo Mancha El que yo utilizo Es este De la marca Y DM El rosita Que es cuadradito Y pues les voy a mostrar acá Cómo es que Me levantan las pestañas O cómo se ven No sé cómo De lo Voy a volver Por abajo Y espero que No tenga alguna diferencia Si no Voy a quedar Como payaso Puse mi espejo Abajo Para poder ver Ya me apliqué En el otro Ojito Espero que vean La diferencia A mí Me encantan Las pestañas Con rímel Y enchinaditas Me gustan muchísimo Voy a soltarme El cabello Voy a peinarme La peluca Mejor dicho Voy a poner Otra playera O una blusa Y les muestro Cómo se ve Pues bien arreglada Y bueno Algo así fue Cómo quedó La verdad Me gustó bastante Cómo se ve Me puse Esta blusa De vestido De muchos colores Y siento que Combinaban bien Con las florecitas De mis cachetes La verdad Me gustó bastante No sé a ustedes Si les haya gustado Déjenmelo saber Aquí abajito En los comentarios Y dejando su like Para ya saber Qué este tipo de videos Les gustan Y pues Deguéles haciendo videos Así maquillándome Igual Les puedo hacer Maquillaje Desde cero Como el maquillaje Que normalmente Me hago en mis videos Pero último Se me olvidó mencionarles Que me puse iluminadores En el lagrimal Y en la nariz Y me retoqué los labios Por eso se ve Como un poquito diferente A cómo se ve También el cabello La blusa Porque todavía Una blusa Muy Pachosa Bueno Una playera Oigan Antes de terminar el video Les quería hacer Una pregunta A ustedes Que todos lo saben Y si no Lo buscan O si no lo inventan Que de verdad Te los agradezco muchísimo Y les cuento Tengo ganas De hacer maquillajes Para estas fechas El día de la independencia O Día de muertos Navidad Y todo eso Pero he visto Que hay chicas Que hacen maquillajes Como con un Es que no sé Si sea pintura O delineador O maquillaje en crema Con color No sé Para hacerse maquillajes Artísticos Y la verdad Es que a mí me encantaría No soy la mejor Haciéndolos Pero Se hace el esfuerzo Y pues no sé Quería saber Si ustedes No sabrán Qué tipo de maquillaje Es O cómo lo puedo encontrar Cómo se llama Para poder hacerlo Porque Es muy diferente Bueno Yo por los videos Que he visto Se me hace Muy diferente El Delineador Con el maquillaje Que esas personas Utilizan en sus videos Entonces Por favor Si alguien sabe Cómo se llama Dónde lo puedo conseguir Se los agradecería mucho Si me lo dejan Aquí abajito En los comentarios O por mensaje En alguna de mis redes sociales Que saben Que se las dejo Aquí abajito En la cajita de descripción Y también Al final De este bonito video De verdad Se los agradecería Muchísimo Porque tengo Muchas ganas De hacer maquillajes Y hacerlos en video Para que ustedes puedan verlos Y pues nada Esa era la pregunta Que les tenía De verdad Espero que alguien Pueda ayudarme Y sepa De qué hablo de No Bonitos Y bonitas Hasta acá Voy a dejar el videito Del día de hoy Espero que te haya gustado Mucho 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 Pero sobre todo Que te haya relajado Un montón Un montón Un montón Un montón Un montón Si fue así No olvides dejar tu like Comentar Y lo más importante Suscribirte a este canal Si aún no lo has hecho O Si es la primera vez Que ves Uno de mis videos Te invito a suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno 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 De mis videos Nos vemos Nos vemos en un sillón De video Chao Las quiero Los quiero Bye Bye